Muy buenas tardes. Siguiendo con nuestro jueves científico de la telecapacitación, hoy día 21 de julio del 2022, tenemos como ponente a la doctora Sonia Supo Cruz. Ella es cirujano dentista de la Universidad Emiro Balizán de Huánuco, especialista en estomatología en pacientes especiales por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El tema que va a tratar la autora Sonia Supo es patologías bucales más frecuentes en pacientes con trastornos de salud mental. Debo mencionarles que deben registrarse asistencia también en la ventana, mediante el link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Sonia Supo Cruz, bienvenida, buenas tardes, si puede este continuar. Listo, entonces empecemos con el curso, con la conferencia. El día de hoy vamos a hablar sobre las patologías más frecuentes que podemos encontrar en pacientes en cuanto a salud mental. Si nosotros hablamos de salud mental, vamos a llegar a concluir a un mundo de diagnósticos, a un mundo de personas, a un mundo de situaciones que muchas veces en nuestra realidad no se enfoca tanto a estas personas, ¿correcto? Bueno, yo soy, digamos, profesional que atiende en el área de salud bucal en el servicio de odontología, que justamente ve este tipo de personas o el diagnóstico que estas personas pueden tener. Entonces, empecemos con la conferencia. A ver. Bueno, para poder hablar nosotros sobre los principales, los principales o los principales frecuentes, trastornos que pueda tener una persona, vamos a enfocarnos más que todo en este caso a factores de riesgo. ¿Qué es lo que ocasiona que un paciente en esta condición, digamos, que es un paciente con algún trastorno mental y que luego vamos a hablar sobre los diagnósticos más frecuentes que pueden afectar en boca? Los factores de riesgo que pueden tener estos pacientes, cabe mencionar que estos pacientes ya vienen con patologías médicamente comprometidos debajo de la manga. Llamemos los factores de riesgo que pueden ser medicamentos que van asociados a esta patología bucal, una dieta deficiente. ¿Qué quiere decir una dieta deficiente? Que estos pacientes obvian lo que es salud bucal o no les dan interés de por medio. Luego, una deficiente higiene bucal, como acabo de mencionar. La dieta deficiente, nos vamos a enfocar también a lo que estos pacientes generalmente no tienen un hábito de alimentos. Ellos consumen más carbohidratos, llamemos galletas, gaseosas, ¿no? Y son carbohidratos muy potentes o cariogénicos que podrían afectar a la salud bucal. Dentro de estos pacientes también hay diagnósticos que embargan a lo que son trastornos mentales. Dentro de ellos podríamos hablar de pacientes que son consumidores o adictos al tabaco, al alcohol, ¿no? Y que estos repercuten en la cavidad bucal, llamemos para una patología. Entonces, si nosotros hablamos de trastornos sensales mental, como les decía al inicio, vamos a tener una serie de diagnósticos en las cuales nos podemos abarcar. Dentro de hoy vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios, los trastornos de ánimo y los trastornos esquizotóquicos o trastornos delirantes, en este caso son los llamados pacientes esquizofrénicos, ¿correcto? Y dentro de los más frecuentes que podríamos encontrar en estos pacientes en cuanto a su salud bucal o la patología bucal, vamos a encontrar un mayor grado de frecuencia enfermedad periodontal, caries, caries múltiples, serotomía y bruxismo, ¿correcto? Entonces, si hablamos de un paciente con un trastorno de salud bucal, perdón, un trastorno de salud mental, vamos a tener ya de por medio dos problemas, dos problemas y una persona, ¿correcto? Como les decía anteriormente, estos pacientes ya vienen con una enfermedad sistémica de fondo y otro es agregando a su enfermedad o al diagnóstico de salud mental que los pacientes puedan tener, ¿correcto? Y esto va de la mano a que estos pacientes van a tener un déficit cuidado dental por parte de ellos mismos y por parte de los familiares, ¿no? Y esto va a ser agregado que los pacientes van a consumir medicamentos y muchas veces estos medicamentos van a crear algún tipo de, digamos, secuelas, por llamarlo así, ¿no? O problemas en salud bucal que tal vez ellos no lo saben, pero ocasionalmente, crónicamente, ya vienen ocasionando algún tipo de patología bucal, ¿ok? Llamemos a esto de que, digamos, a una serotonía, ¿no? Por la disminución de salidas, que generalmente estos pacientes vienen a, frecuentemente, a decirlo, ¿no? Que están tomando algún medicamento, pero sienten que la boca, unos que ya no tienen mucha salida, que a veces la boca les arde, ¿no? Y entonces es uno de los problemas más frecuentes, ¿correcto? Sí. Entonces, como les decía, si nosotros hablamos de salud mental, vamos a tener un fin de diagnósticos. Nosotros nos podemos guiar del CEDS, ¿no? Y el DSMO, que también es una clasificación de enfermedades de salud mental, de las cuales nosotros podemos identificarnos que va desde un S0 hasta un S99. Y ellos se relacionan por diferentes tipos de trastornos mentales que podría tener el paciente, ¿no? Cabe que estos diagnósticos son dados por un psiquiatra, ¿no? Previamente, si es posible, ellos pasan por un psicólogo, pero el que da el diagnóstico concreto y definitivo es el psiquiatra, ¿correcto? Entonces, dentro de ellos, como les mencionaba, hay trastornos esquizofrénicos, trastornos del estado de ánimo, neuróticos, síndromes de comportamiento y un sinfín de diagnósticos que podíamos abarcar en lo que es salud mental. Entonces, nuestro tema de hoy es patologías vocales en pacientes con trastornos de salud mental. Cuando nosotros hablamos de un paciente, siempre en el ámbito de odontología, siempre pedimos una historia clínica y yo creo que en todos los servicios se lo hacen de la misma forma o todas las especialidades, ¿correcto? Entonces, dentro de la historia clínica, pues nosotros vamos a tener algunos interrogatorios al paciente, como por ejemplo, si se está tomando algún tipo de medicamento fuera de lo que toma para su diagnóstico mental. Eso nos va a dar más hincapié a poder nosotros poder hacer algún tipo de tratamiento, ¿correcto? Para eso nosotros siempre dialogamos con los pacientes o si no, con los familiares, ¿no? En este caso, a veces los pacientes vienen acompañados con un familiar y a veces no vienen acompañados y, pero se trata que el paciente esté, digamos, compensado, esté dentro del lote correspondiente. Lo que nos va a ayudar bastante es el motivo de consulta en la cual viene el paciente, ¿no? ¿Cuál es lo más, digamos, urgente en este caso que este paciente necesita de nosotros para poder enfocarnos a lo que es un tratamiento odontológico? Los antecedentes personales va a ser uno de los enfoques también importantes, ya que como les mencionaba, si este paciente tiene algún tipo de enfermedad de fondo, esto nos va a permitir a que nosotros podamos plantear un tratamiento odontológico integral. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes, generalmente, según mi práctica clínica, he visto que vienen con un diagnóstico de diabetes, de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y otros, ¿no? Que podrían estar enfocados a lo que es su diagnóstico de salud mental. El diagnóstico nos va a ser bastante efusivo para que nosotros podamos explayarnos mucho más con el paciente. Obviamente, si el diagnóstico va a ser un paciente con RN, nuestro plan de trabajo va a cambiar, ¿no? Tal vez no vamos a conversar directamente con el paciente, ¿no? Si no vamos a conversar directamente con la familia. El diagnóstico nos indica a qué nosotros nos estamos yendo o nosotros para enfocarnos hacia dónde vamos al plan de tratamiento con nuestro paciente. Y el abordaje terapéutico nos va a indicar también según el diagnóstico, ¿no? Si este paciente es cooperativo o no es cooperativo, ¿no? Y para que podamos trabajar correctamente con él, ¿no? Si es que es necesario poder hacerle una fijación o poderle, este, tal vez derivar a otra entidad, ¿no? En este caso, si es que este paciente requiere entrar a la sala y no colabora con nosotros, lamentablemente vamos a tener que hacer eso, ¿correcto? Entonces, siempre es importante poder tener una historia clínica antes de poder empezar con estos pacientes. Definitivamente la historia clínica nos va a ayudar a que nosotros podamos explayarnos mucho más y poder tener mejor planteado nuestro plan de trabajo con estos pacientes, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros buscamos algo patológico o cuando hacemos una exploración de cavidad bucal, siempre vamos de afuera hacia adentro, ¿correcto? Y eso va a ser que primero, no solamente nosotros como odontólogos, nos dedicamos a ver la parte estructural del diente o solamente diente, porque eso nos limitaría a lo que nosotros somos formados, ¿no? Somos especialistas formados para no solamente ver dientes, sino ver integralmente al paciente, ¿correcto? Y tal vez poder apoyar a un diagnóstico con diferentes, digamos, patologías que estos pacientes podrían tener. Entonces, lo primero que nosotros realizamos a la infección o a la exploración de, para poder tener un diagnóstico patológico, siempre observamos la fase, ¿no? La fase del paciente, si esa fase está hidratada, si esa fase está seca, no sé, pueda tener algún tipo de nevos característicos que en boca también podríamos encontrar, si los labios están re secos, si están húmedos, entonces todo ello nos va a indicar a que nosotros podríamos encontrar algo más en boca, ¿no? Dentro de boca, ¿correcto? Luego de ver la parte facial, como les decía, vamos a ver labios, luego lo que es comisuras, mucosa, mucosa yugal, ¿no? Tanto derecho, izquierdo, luego paladar, piso de boca, que generalmente, pues, estos pacientes muchas veces no permiten que nosotros podamos inspeccionar o tendríamos que ser muy rápidos para poder inspeccionar toda esa zona, ¿no? Luego, si inspeccionamos más lo que es la parte de la lengua, la parte dorsal, la parte lateral de la lengua, ¿no? Si tiene algún tipo de, digamos, patologías, si su rebordo está bien, ¿no? Luego ya cuando está todo, digamos, explorado, recién nos vamos a dientes, ¿no? Recién, aunque no crean todos que nosotros solamente vemos dientes, ¿no? Señores, todos nosotros vemos todo lo que es la cavidad bucal de este fascia hasta, y es más, más este característico, ahora que no está, especialidad, es tomatología, ¿no? Bueno, entonces, hablemos primero de una patología mental, lo que son trastornos alimenticios. Si bien es cierto, en nuestro mundo de hoy, los jóvenes son los más predisponentes que puedan tener este tipo de trastorno alimenticio. Si bien es cierto, nosotros conocemos de un trastorno que es la anorexia y la bulimia, ¿correcto? Ya sabemos los conceptos indicados sobre anorexia, sobre bulimia, porque ya es un enfoque ya conocido por nosotros, ¿correcto? Pero, ahora último, reciente, se está dando mayores casos de jóvenes que tienen otro tipo de trastorno alimenticio, que es la ortodexia. Ambos, todos estos trastornos van a permitir o van a influenciar que en la cavidad bucal se presente algún tipo de patología bucal, llamemos respetidad, ¿no? O las glándulas salivales van a disminuir para poder dar más saliva a la cavidad bucal, o que dar más saliva a la cavidad bucal, ¿correcto? Pero uno de los datos más excluyentes a estos pacientes es que estos pacientes generalmente van a tener un grado de deshidratación, ¿correcto? Y esa deshidratación va a abarcar a que las glándulas salivales, tanto mayores como menores, van a perder el giro o el aumento de lo que realmente deberían de producir, ¿no? Y entonces esto va a producir que la zona de la cavidad bucal de estos pacientes sea seco, sea deshidratado, ¿no? Y que las anatomías de la cavidad bucal, ya sea moscosa bucal, ya sea lengua, ya sea labio, repercuta con una patología bucal, ¿correcto? Entonces, la ortorexia, como les decía, es uno de los trastornos alimenticios que está ya siendo más enfocado porque los, aparte de la anorexia y la bulimia, los pacientes están enfocados de comer alimentos saludables, ¿no? Alimentos, llamemos verduras, llamemos grasas no saturadas o ingredientes que estén genéticamente modificados, como no sé si ahora es bastante frecuente escuchar que todo es orgánico, ¿no? Porque los jóvenes buscan eso, que sea orgánico y es más, o sea, no es malo, no es malo, pero llegar al extremo, como generalmente los jóvenes hacen, no es aceptable. Entonces, estos pacientes generalmente al ingerir solo alimentos verdes, ¿no? Que llamemos verduras, ocasionan una serie de desgaste, ¿no? También desgaste, en este caso ya llamemos dentario, ¿ok? Y también va a ser repercutido a lo que es musculo, musculatura, ¿no? Estos pacientes generalmente, lo vuelvo a repetir, son jóvenes, ¿correcto? Entonces, dentro de nuestras manifestaciones bucales, como les mencionaba, estos pacientes generalmente van a tener resequedad o deshidratación en la fase. Vamos a tener una cara bastante pálida, tal vez, pálida, seca, deshidratada, los labios resecos, las comisuras de los labios van a tener un tipo de lesión, ¿no? Y esto es por la serotomía causada y por el mismo hecho de la manipulación que estos pacientes, en este caso la buliña o la anorexia, que estos pacientes van a forzar a la curración de los alimentos, ¿no? Entonces, generalmente se va a ver este tipo de lesión en la comisura de los labios, ¿correcto? No cabe percatar también es que en la parte de lengua, ¿no? Generalmente estos pacientes van a tener una lengua fisurada y otra lengua también que va a presentar restos de alimentos, ¿no? Por lo curativo que estos pacientes suelen hacer, suelen comportarse, digamos, al momento de hacer, por el hecho de su enfermedad, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente van a tener algún tipo, un grado más de enfermedad periodontal, ¿no? Es un grado más aumentado en estos pacientes por el mismo hecho de que tampoco o es, tienen un déficit de higiene bucal, ¿correcto? Entonces, aparte de ello, estos pacientes van a referir siempre un dolor hacia las almíscanas, un dolor, más que un dolor, un ardor, ¿no? Van a referir siempre molestias en cuanto a, digamos, molestias y frecuencias a tener constantes resfriados, ¿no? Constantes tipos de, llamemos frecuencias, ¿no? Que van a tener dificultad o se les va a cerrar la garganta, ¿no? Y generalmente están asociados a su enfermedad, ¿no? Por el mismo hecho de que el modo de purgar o de poder botar lo que es la comida que ellos comen, ¿no? Que están alimentando, ¿correcto? Entonces, dentro de las manifestaciones vocales, ahora sí nos vamos a lo que es boca, ¿no? Generalmente estos pacientes van a tener un desgaste primero a nivel palatino y lingual interno ambiente, ¿no? Llamemos a los incisivos centrales, incisivos laterales, caminos, ¿no? Pero no cabe descartar que también estos pacientes van a tener un tipo de abrasión en este sector, ¿sí? Más que todo desde supremolares hasta cismolares van a tener un tipo de abrasión, ¿sí? Y otro tipo de abstracción, que es diferente, ¿no? Es casi similar a un desgaste de ambos conceptos, ¿ok? Pero son diferentes al momento de la parte clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué a nivel externo, ¿no? A nivel vestibular se da estos, digamos, estas patologías? O el mismo hecho del ácido que estos pacientes al momento de purgar, ¿no? Eliminan y eso genera que los pacientes generalmente por no poder respetarlo, por no querer botarlo en el momento que tal vez les incite a esa manera de botar los alimentos, ellos lo mantienen en boca. Y entonces estos ácidos hacen de que los dientes en esta zona, en esta zona, sean perjudicados, ¿no? En la parte superior, digamos, tanto incisivos superiores, incisivos superiores, no va a ser tan característicos las abrasiones ni las abstracciones, ¿ok? Si no va a ser más característicos a partir de premolar a molares posteriores, tanto superiores que inferiores. Los que sí van a ser dañados en la parte palatina o lingual va a ser la parte superior, mayormente la parte superior y generalmente en la parte inferior lo que es la parte de molares, ¿no? Los molares van a ser más predispuestos a que ese residuo de ácido que podría quedar dentro de boca, ¿no? Geniere algún tipo de desgaste tan agresivo que podría ocasionar que estos pacientes puedan tener algún tipo de necrosis ósea, pero necrosis dental y esta puede generar con el tiempo algo crónico y eso pueda generar algún tipo de infección, ¿no? Y la presencia de una fístula, ¿correcto? Estos pacientes generalmente cuando vienen se quejan de un mal olor, ¿no? De un mal olor que sienten característico de su cabida bucal, ¿no? Y eso es por el mismo hecho de, como les vuelvo a repetir, por los, la frecuencia del vómito, ¿no? De las curraciones, ¿no? Después de los atracones que estos pacientes suelen dar, ¿no? Y agregando de que estos pacientes tienen algún tipo de alitosis ya pre, se podría decir, a que puedan aparecer todas estas patologías, ¿correcto? Y a este mal aliento pues lo llamamos la alitosis, ¿no? En cuanto a los trastornos del estado de ánimo, vamos a llamar pues los trastornos afectivos, ¿no? En cuanto a ello, vamos a hablar sobre la depresión, dentro de la depresión también podríamos hablar de la ansiedad y otro trastorno mental es el trastorno bipolar, ¿no? Se dice que ahora más que después que pasamos la pandemia, ¿no? El grado de depresión va a ser más severo, más, o sea, se va a agregar más población con depresión, ¿no? Y se caracteriza o se dice que el 61% de los pacientes con depresión manifiestan aún tener, aún tener el dolor dental, ¿no? Y consideran que tienen, un 50% considera que tiene una mala higiene muscular. Y por el mismo hecho de su depresión, su depresión es tanto que no se enfocan, si mucho más no se van a enfocar en ellos mismos, en cavidad vocal no lo van a tener importancia, ¿no? De la misma forma, cuando hay un trastorno bipolar, también el trastorno bipolar va a ser más o menos entre los, se detecta, eso es lo que dice, se detecta entre los 15 y 25 años, ¿no? Pero también podría ser en cuanto a la medicina todo es, a veces no es tan acertivo, ¿no? Se podría dar también menos, ¿no? Lo que es a partir de menos de los 15 años, 11 años también podría generar, ¿correcto? Entonces, en las manifestaciones en boca de estos pacientes, por su misma condición, ellos van a tener una tensión muscular. Si hablamos del externo al interno, ellos van a tener una tensión muscular, tanto así la tensión muscular que va a hacer que sus músculos maceteros estén tan tensionados que uno se pueda dar cuenta en una tensión, ¿correcto? Siempre ellos tienden a morder o a rechinar los dientes, ¿sí? En la parte oclusal, ¿no? Hacerlo como un deterioro sin darse cuenta, ¿correcto? Sin darse cuenta al invadir, pues, las zonas oclusales y hacer un desgaste a sus dientes, tanto superiores como inferiores, ¿no? Estos también van a presentar las lesiones en la conditura bucal que es conocido como una keiliquis angular, ¿no? Por el mismo hecho de que tal vez tengan, digamos, una resequedad por los medicamentos que estos pacientes puedan tener y que no le dan importancia a esa resequedad y como tenemos una boca ácida y va a ser mucho más agradable para las bacterias que se encuentran en boca. Esto también nos va a dar a un enfoque que nosotros podríamos detallarlo en la lengua de los pacientes, ¿no? Podríamos tener una lengua fisurada, ¿no? Una lengua conocida como escrotal, ¿no? O una lengua seca, ¿no? Una lengua no hidratada, producto de una serosomía. Existe también la posibilidad de que puedan generar aftas, ¿no? Pero eso es más que todo porque el paciente entra en un grado de depresión de poder morder las comisuras o poder morder los labios y eso ocasionarse prácticamente es una autolesión, autolesión que pueda generar estas aftas, ¿no? Y agregando que estas aftas también pueden ser producto de una mala higiene por un conglomerado de bacterias que podrían ocasionar este tipo de lesión, ¿correcto? Como les manifestaba, estos pacientes van a rechinar, ¿no? Van a hacer un rechinamiento, tanto un prósis que posiblemente ellos no se den cuenta, pero a la parte crónica, la parte digamos estructural de los dientes, se va a presentar ya un desgaste. Como les mencionaba, va a ser un desgaste oclusal, tanto superior e inferior, ¿no? Generalizado, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y esto va, esto que vemos en la imagen se llama bruxismo, ¿sí? Y este bruxismo lo que nos va a apasionar de que por un empiezo de rechinamiento que nosotros podríamos, o los pacientes podrían catalogar algo como que sin importancia, luego pasa a un desgaste mental y luego ya viene a un trastorno temporomandibular, ¿no? Que ya es un enfoque más globalizado, ¿no? Y que va a repercutir no solamente a, digamos, la parte de la cavidad bucal, sino va a repercutir lo que son músculos, lo que son articulaciones, porque ya debe empezar a doler y es más dolor de la cabeza, dolor, dolor cervicales, ¿no? Y así un conglomerado de cosas que podrían ocasionar al paciente o una dificultad hasta de poder abrir la boca, ¿no? El mismo hecho de que ya el mismo hecho de que están con un tipo de trastorno temporomandibular les da un fin de posibilidades que podrían ocasionar un malestar a estos pacientes. Hay estudios que incluyen a los pacientes con ansiedad, depresión, ¿no? Que son un mayor número o un mayor porcentaje que tienen un trastorno temporomandibular, ya sea por pérdida dentaria, ya sea por desgastro cruzal que estos pacientes puedan tener o ya sea por el mismo hecho de sus musculaturas que están contracturadas y eso también es un parte de un factor de un trastorno temporomandibular. Entonces, no, no se puede decir a un paciente que tiene trastorno temporomandibular porque solamente tiene un diagnóstico depresivo, un trastorno ansioso, ¿no? Si no, eso engloba ya muchos factores que podrían ocasionar un trastorno temporomandibular, pero como les decía, generalmente estos pacientes tanto ansiosos como depresivos podrían generar este tipo de trastorno temporomandibular. Ahora, este rechinamiento o este, digamos, este, esta patología podría ocasionarnos también con el tiempo, ¿no? Eh, poder nosotros tener una patología más que, ¿no? Es que es el torus mandibular. Eh, en mi práctica clínica yo, eh, acá he visto mayormente pacientes que vienen con torus mandibular más que palatina, pero sí existe, sí existe lo que son torus, este, palatinos. Eh, a veces también son pacientes que no manifiestan algún tipo de, digamos, este, diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Pero, eh, tienen un diagnóstico de fondo que posiblemente le esté ocasionando ese torus, eh, tanto lingual o palatino, ¿correcto? Entonces, pasemos a lo que son patologías mentales en cuanto a la esquizofrenia. Eh, los pacientes con esquizofrenia, eh, demuestra que el 61% de los mismos tienen una población. Definitivamente, estos pacientes son los que son más característicos a que puedan tener la boca bastante descuidada, bastante, este, por decirlo, ni ellos mismos creo que pueden, eh, combatir con la enfermedad, claro, hablemos de pacientes de esquizofrenicos que no están controlados, ¿no? O que han tenido algún tipo de recaída. Generalmente, ellos manifiestan que su higiene bucal, pues, no tiene mucha importancia, eh, se les pregunta si ha habido algún tipo de dificultad o algún tipo de, eh, al momento de poder tomar sus pacías, ¿no? Tener algún, algo diferente que les esté ocasionando, ¿no? Este, estas pacías. Lo que ellos refieren es de que, eh, hay resequedad de la boca, ¿no? Que ellos lo, lo catalogan, que nosotros mismos tenemos un efecto secundario a lo que es los medicamentos, ¿no? En este caso, estos pacientes, como les decía, ellos van a tener una pobre higiene bucal, eh, van a tener un déficit de higiene bucal. Generalmente, estos pacientes van a tener, para empezar, una enfermedad periodontal. Luego de una enfermedad periodontal, si es que no es tratado a tiempo, pues, va a tener, eh, pérdida dentaria, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, generalmente estos pacientes son más, uno, por, por un descuido, y dos, por los medicamentos que estos pacientes puedan tener, o puedan tomar, ¿no? Eh, si nosotros vemos en imagen, la gran mayoría empieza por algo lere, que es una enfermedad, eh, singival. Luego, es un descuido a, digamos, al no poder, al no poder, este, tener un cuidado más exclusivo a la cavidad bucal, va a haber placa bacteriana, ¿no? Y, y va a agregar que estos pacientes, eh, van a tener una mala oclusión, van a tener una, este, digamos, sus dientes no van a estar correctos, ¿no? Eh, no, no van a tener una buena oclusión para que puedan, pues, este, van a tener apiñamiento, ¿no? Y entonces, eso es para ellos, es una dificultad, ¿no? Entonces, eh, luego de que estos pacientes, pues, ya pierden el control en cuanto a la cavidad bucal, pues, generalmente, eh, luego de ello, van a perder lo que es, este, dientes, ¿no? Parte estructural de los dientes, porque también ha de haber un desgaste, ¿no? Y también vamos a encontrar en esos pacientes de que va a tener una lengua seca, una lengua saturada, que es lo más característico, ¿no? Que estos pacientes puedan tener. Eh, en cuanto al, a las pérdidas dentales, como le mencionaba, es uno de los factores que estos pacientes van a tener un trastorno témpor mamular, ¿ok? Eh, si ustedes logran ver, como les decía, va de lo más pequeño, que puede ser una enfermedad fichival, luego tener una enfermedad periodontal, luego, si no se, digamos, no tiene importancia la cavidad vocal, va, va a tener pérdida dentaria. Esta pérdida dentaria lo que va a hacer es que se origine un trastorno témpor mandibular, ¿ok? Y ese trastorno témpor mandibular va a agregar a lo que el paciente tiene, ¿no? Va, va, va a tener una dificultad al momento de abrir la boca, va a ver, va a tener ruidos, ¿no? Un clic, una desviación de, eh, en cuanto a la cavidad bucal. Es más, a veces, con los pacientes, la apertura bucal no es tan buena por la pérdida dentaria que estos pacientes puedan haber tenido, o también se relaciona con el mismo esfuerzo de estos pacientes por la tensión muscular o el tritmus que pueden ser ocasionados por, por un medicamento, ¿no? Eh, estos pacientes vienen con algo extraño a veces en boca, ¿no? Y esos cuerpos extraños tendrían a ser como ustedes pueden ver ahí, eh, desde un tatuaje hasta un pírgil, ¿no? Pero el tatuaje, eh, en boca, no es bueno, ¿no? No es bueno porque ya ese líquido o esas sustancias que van a utilizar, eh, no es característico que pueda tener en boca, no es elocuente que pueda tener en boca, ¿no? Porque no, es una zona bastante irritada, es una zona bastante vascularizada, y este, este líquido que utilizan para, para la pintura de el, la parte, eh, del tatuaje, eh, no es tan agradable o para, para recibir para estos tejidos, ¿no? Y se puede ocasionar algo más con el tiempo, ¿no? Y los cuerpos extraños, obviamente, que si no está bien cuidado de la boca, obviamente que va, va a crear o va a traer otras dificultades en boca, ¿correcto? Entonces, si nosotros hemos hablado sobre patologías y que están relacionados a lo que es calidad bucal, pero con relación a los medicamentos, a los alimentos, ¿no? Entonces, enfocamos un poco, ¿qué medicamentos podrían ocasionarme a que en mis pacientes podrían tener algún tipo de, por ejemplo, una serotonía, como les, les estaba abordando hace un momento, esta serotonía va a ocasionar una resequedad, como les decía, y si es que va a haber una resequedad, obviamente que va a haber un aumento de placa bacteriana, ¿no? El, el, la calidad bucal va a ser, ya no va a tener una, un pH equilibrado, sino va a tener un pH ya alto, ¿no? Un pH ácido y que va a ser, pues, una, un hábitat o una zona donde que las bacterias van a tener, pues, todo lo, lo bueno para ellas, ¿no? O que nuestras bacterias que tenemos en boca, que no son malas, se conviertan en, en algo negativo para, para el paciente, ¿no? Dentro de ellas los, los medicamentos antidepresivos están las feutralinas, ¿no? Luego está la paroxetina, ¿no? Que vendría ya a generar una reacción ligenoide, ¿no? Eh, no he visto mucho de esto, pero sí, eh, en estudios se reporta eso. Luego la fluoxetina también le va a causar serotonía en estos pacientes, ¿no? En cuanto a antidepresivos. En cuanto a los medicamentos antipsicóticos, eh, me va a generar una hiposalivación, lo que es la clorosamina, clorosamina, clorosamacina, ciriocina y el aloperidol, la respiridona, que son los más conocidos, ¿no? La clorosapina. En cuanto a la queilitis ocular, la respiridona y la citraxidona, ¿no? Y en cuanto a lo que es las alteraciones neuromusculares, está el aloperidol, ¿no? Como les decía, el trismus, ¿no? El trismus que puede causar en estos pacientes. Agreguemos que estos pacientes tienen la enfermedad o el trastorno temporomandibular, agreguemos al aloperidol que nos va a tener un efecto adverso, entonces tendríamos que tener bastante cuidado en cuanto al manejo de ese paciente. En cuanto a los ansiolíticos, ya sepan, me va a formar o me va a crear un efecto adverso en cuanto a serotomía, puede ser una lengua negra, bellosa, ¿no? Un agrandamiento singival, alteraciones del gusto, ¿ok? En cuanto al aloperidol, me va a formar espasmos musculares y la buciridona, una hipersensibilidad ventana, ¿no? Esto sí se ha dado, esto sí, pacientes que vienen y dicen, pues, que está tomando la buciridona y que le está creando una sensibilidad de estar, ¿no? Pero generalmente eso es porque ya los pacientes presentan algún desgazo o un abrasión, una fracción, ¿no? Ya como la, los datos o las patologías que lo estábamos teniendo. Bueno, entonces, es de entre las patologías más frecuentes que nosotros podemos... Podemos evidenciar que, por ejemplo, la depresión va a tener mayor frecuencia en caries, gingivitis, serotomía, candidiasis oral, lesiones orales y trastornos temporomandibulares. En cuanto a la ansiedad, va a haber un enfoque más a lo que es una enfermedad perinatal, una enfermedad perinatal, caries, y también, ¿por qué no decir los trastornos temporomandibulares? Y en cuanto a la esquizofrenia, de la misma forma, ¿no? Pero estos, agregando que estos pacientes no son clínicamente, digamos, buenos en cuanto a su, a su ambiente de salud bucal, ¿no? No, no son claro, hablando, y estos pacientes esquizofrenicos que son controlados, pues todavía, y si es que la familia ayuda, bien, ¿no? O sea, se puede tener un hábito de higiene bucal, cepillado, ¿no? Con un mayor número de aumento de, en cuanto a la limpieza. Y en cuanto a trastornos bipolar, van a sufrir igualmente caries, serotomía, ¿no? Y anormalidades en la percepción, sabores y luchismos, que también pueden causar lo que son los trastornos alimenticios, ¿no? Cuando tienen trastornos alimenticios también, no, este, ya no perciben bien el sabor, ¿no? Ya pierden los sabores y va a parecer luchismo. Entonces, mi manejo odontológico, ¿cómo sería mi manejo odontológico? Primero, aceptar que los pacientes sean controlados, ¿no? Que estén controlados, un análisis clínico, que vendría a ser la historia clínica. Generalmente, yo les recomendaría la atención por las mañanas, iniciar con procedimientos sencillos, ¿no? Luego ir con procedimientos más complejos, luego incrementar un protocolo de citas cortas, ¿no? Y más que todo, incluir a la familia para poder continuar con el tratamiento. Si la familia no ayuda, no se percata en cuanto al hecho de que tiene que poder afianzar a lo que es un tratamiento dental, pues no podemos hacer mucho, ¿no? La familia tiene que ayudarnos bastante. Bueno, acá nosotros estamos dando charlas tanto a pacientes hospitalarios, ¿no? Y como pacientes también de consulta externa, ¿no? Estos pacientes enseñamos la técnica de limpieza, vamos a florizar, también hacemos tratamiento de hospitalario hacia la consulta o traemos a nuestro servicio para poder lo que el paciente requiera, ¿no? Para poder hacer el tratamiento que el paciente requiera. Y bueno, este es el equipo de odontología en la cual somos cinco, ¿no? Que somos especialistas en pacientes especiales, odontopediatría, endodoncia, ¿no? Y tratamos todo tipo de pacientes que sean con trastorno de salud mental, ¿no? Y llamemos este pacientito, es un paciente con autismo que vino al inicio que generalmente no quiso atenderse, pero con manejo de conducta, se logró, ¿no? Y se le dio alta básica correspondiente en lo que es calidad oral, calidad vulcanal, ¿correcto? Bueno, conmigo sería todo hasta ahora y no sé, algún tipo de pregunta, algún tipo de duda que podría tal vez ayudar. Gracias. Muchas gracias, doctora Zupo. Sí, tenemos algunas preguntas. Una de ellas nos dice, ¿los trastornos de ansiedad y depresión pueden ocasionar candidiasis oral? Sí, 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 claro, claro que sí, porque el paciente deprimido o que tiene algún trastorno de depresión, su sistema inmune va a estar bajo, ¿no? Y más aún si esos pacientes no tienen la cavidad bucal, digamos, de una forma correcta, como les mencionaba, nuestro pH va a agregarse a que las bacterias que existen en boca, que nuestras bacterias son buenas, pero con este pH ácido se van a formar bacterias que van a colonizar generalmente en la parte de la lengua y en la parte esofágica, ¿no? Y eso, más aún si estos pacientes van a tener el sistema inmune bajo, obviamente que sí podría ser una calidad, sí que podría dar. Muchas gracias, doctora. La otra pregunta nos dice, los pacientes con salud mental pueden tener problemas temporomandibulares, ¿cuáles serían los síntomas y la prevención? Sí, les mencionaba que efectivamente sí pueden tener trastornos de salud, perdón, trastornos temporomandibulares. Les mencionaba que uno de los factores puede ser que los pacientes, uno, su diagnóstico, dos, las pérdidas dentales que estos pacientes puedan tener, tres, es de que si el paciente en este caso es deprimido, ¿no? Va a tener contracturas musculares agregando que estos pacientes puedan tomar el alopeidol, que puede formarnos algún tipo de trismos en las zonas del macetero, ¿no? Que son característicos más de pacientes pues que son ansiosos, deprimidos o también esquizofrénicos, ¿no? Y por eso les mencionaba que a estos pacientes es bueno saber qué tipo de medicamentos se está tomando, ¿no? Y si es que estos medicamentos van a repercutir como un efecto secundario en cuanto, por ejemplo, ¿no? El alopeidol va a crear metrismos, entonces se va a dar, ¿no? Correspondiente a que sea un factor agregado a que el paciente pueda tener, ¿no? Si tiene pérdida dentaria, tiene desviación de al abrir la boca, tiene ruidos articulares a nivel del ATM, agregamos el diagnóstico, obviamente que ese paciente es candidato a que pueda tener un trastorno temor mandibular. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede prevenir en este caso el odontólogo o el médico o tratante de estos pacientes referir a una interconsulta a la parte del servicio de odontología, ¿no? Referirlo y entonces empezar con un tipo de plan de tratamiento con estos pacientes, ¿no? Porque hay un sinfín de plan de tratamiento de estos pacientes. La parte preventiva es que se refiera a un odontólogo, ¿no? Como para que se pueda acudir o poder hacer un plan de tratamiento, ¿correcto? Perfecto, doctora, gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice, un problema de salud mental que podría ser ansiedad, ¿puede ocasionar un link en plano? ¿Cuál sería su tratamiento ante esa lesión? Sí, como les mencionaba, un link en plano no se da mucho en cuanto a la parte farmacológica, como les mencionaba, hay un fármaco que sí te puede generar un link en plano, pero no se da mucho más. Yo creo que el link en plano lo está caracterizando, ¿no? En cuanto a que el paciente no pueda tener una buena higiene bucal, ¿no? Eso va a repercutir a que pueda generar un link en plano, ¿no? Pero es bastante crónico que el paciente, si es que es un paciente bastante descuidado, ¿no? De higiene, sí podría ocasionarlo, ¿no? Aumentando que estos pacientes, si es que tienen algún tipo de trastorno inmunológico, sí podría. Sí podría ocasionarlo. Como les decía, nada en medicina es una ciencia concreta, una ciencia, digamos, que es por eso, ¿no? Tal o cual podría ser generado por eso. Podría ser por medicamentos, podría ser por la cavidad bucal que no está bien cuidada de sus pacientes, o por la parte inmunológica del paciente también. O sea, se trata de descarte, ¿no? Pero sí, que pueda ocurrir, sí puede haber. Muchas gracias, doctora. Y tenemos una última pregunta que nos dice, ¿cuál sería el tratamiento para controlar la serostomía? Bueno, existe en el mercado muchas, digamos, este, tratamientos, ¿no? Para controlar la serostomía. Uno de ellos es propiedades con la caseína, ¿no? Es una propiedad que viene exclusivamente en la leche, ¿ok? Pero que generalmente ahora los, lo, la parte comercial, ¿no? Por decirlo así. No lo quise poner porque no, yo no estoy acá para poder hacer comercial de, de los productos, ya, pero en la parte, este, digamos, distributiva de la parte comercial que puede tener algunas farmacias, está el pérox, ¿ok? Está el, los compuestos de caseína, ¿no? Que son, son productos que van a ayudar que el buffer que, que podrían ocasionar en la cavidad bucal de lo ácido pase a lo menos al alcalino. O que las lesiones cariosas que están, digamos, por efecto de la serostomía, ¿no? Que se están cavitando, hagan un retroceso o se mantengan en, en, en esa, en esa etapa, ¿no? Y el producto también colutorio, ¿no? Que es el pérox, ¿no? Que, que, que nos podría ayudar como un colutorio, pero que también, que nos produce que la boca no esté seca, sino a lo menos esté algo hidratada, ¿no? Algo, este, húmeda, ¿no? Y más que todo son esos, este, productos que podrían ayudar a los pacientes, ¿no? Uno que es la cafeína, como le digo, es un producto que, que está, o sea, como producto comercial, le podría dar un sinfín de, de nombres, pero se podría buscar así, y el otro es como nombre de enteros, ¿no? Que podrían ayudarse a los pacientes. Muchas gracias, doctora. Eh, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Eh, en cuanto a las recomendaciones, mmm, si tienen algún paciente con diagnóstico psiquiátrico, mi mayor, eh, recomendación sería que aparte de hablar con el paciente, hablen con la familia. La familia es un eje principal como para ayuda de estos pacientes. Estos pacientes, eh, por sí solos a veces se descuidan, tanto en su salud corporal, su salud mental, y y mucho menos, pues les va a importar la salud bucal, ¿no? Pero la salud bucal es el eje primordial a que los, que nosotros nos podemos alimentar, podemos hablar, podemos sonreír, ¿no? Y generalmente estos pacientes, eh, si uno es, este, condescendiente a ellos, estos pacientes no sonríen mutuamente, no, 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 tal vez por el mismo hecho de que, eh, su condición, ¿no? De su diagnóstico o su condición, de su tratamiento no lo permite, o un sinfín de cosas que podrían pasar dentro de, de la cabecita de estos pacientes, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación sería no poner como segundo plano, tercer plano a lo que es la cavidad bucal. La cavidad bucal es un eje principal para que nuestro cuerpo esté bien, ¿no? Si nuestra boca está bien, todo lo que ingresa por boca va a ir hacia todo el cuerpo, ¿no? Entonces, como profesionales de, en cuanto integral, les recomendaría, pues, este, una interconsulta que no sería de más, una interconsulta a odontología para poder ver si estos pacientes que están tomando por iniciar medicamentos, otro que tiene deficiente higiene bucal que uno se puede dar cuenta claramente al momento de la consulta, referirlo a un odontólogo, o si no, ah, con el mismo hecho de aconsejar de que la cavidad bucal es importante, ¿no? Esa sería mi mayor recomendación. Muchas gracias, doctora Sonia Supo, eh, la oficina de docencia e investigación, agradece su gentil participación el día de hoy como ponente, y además por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. Además, también agradecer a los participantes, y los esperamos la próxima semana con otro tema de Jueves Científico. Muy buenas tardes. Muchas gracias.